Mi beñita hermosa, linda vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Mi beñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mi beñita hermosa, linda vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Más o menos esta flor tan bonita, tan sencilla pero tan bonita Esta es una de las pruebas de que no es necesario que las canciones sean tan complicadas Así que con tantos adornos y tanta armonía y cambiar de tono y la intro y la outro Y el precoro y el coro y el coro y bla 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 y la parte del requinteo No, 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 o sea, puede haber canciones así muy bonitas, sencillas Esta yo creo que es un ejemplo de eso Es una canción sencilla pero es bonita Es tierna, es No, no está hablando de que como te lo hago y de que si te gusta y de que a mí me encanta que bla 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 No, 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 es bonita, es bonita inocente, digamos No es, no es así este, de doble sentido y esas cosas, no, esta es bonita Bonita, tierna, digamos Bonita, tierna, 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 tierna ¡Suscríbete al canal!